El empresario acuencaron Juan Pablo Eljuri regresó al país para rendir su versión libre y voluntaria en el proceso que se sigue en contra por una supuesta captación ilegal de dinero a través de la entidad financiera South American International Bank que supuestamente está relacionada con la red de corrupción de Odebrecht. El financiero compareció en la unidad de Fragrancia en el centro norte de la capital la mañana de este martes. El día de hoy vengo a aprobar mi inocencia ante la fiscalía con documentos concluyentes como ustedes podrán ver de la superintendencia de bancos y también de la UAPS. Son documentos concluyentes que prueban que no tuve conocimiento, relación o participación con el hecho que hoy la fiscalía investiga. Adicionalmente quiero dejar en claro que tanto yo y por su parte el South American International Bank de Curacao no tiene relación con la empresa Odebrecht como se ha dicho. Para eso tenemos el certificado de la empresa de Ernest D'Anguion, auditora, que certifica lo dicho.